Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 28 de la Major League Soccer, el Charlotte Football Club de Jordi Reina perdió como local por 2 a 0 frente al Toronto Football Club. El atacante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 85 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó en 9 ocasiones, por lo que poco pudo hacer una ofensiva, como siempre Kimbozo trató de mostrar su chocolate, pero no le alcanzó el tiempo para nada. Encima, el partido ya estaba definido con los tantos de Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi. Con este resultado, el equipo Carolina es décimo primero con 32 unidades y la próxima fecha visitarán al Football Club Cincinnati el 3 de septiembre. Por la jornada 7 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana Oliver Son perdió como local por 2 a 1 frente al Odense. El lateral de 21 años fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación, sobre todo en ataque, donde prácticamente se la pasó en campo rival, desbordando por su sector, asociándose con sus compañeros, habilitándolos en ofensiva rival, rematando el arco contrario, sin dudas, en el ataque juega muy bien, pero en defensa tiene dificultades, ya que le cuesta el retroceso, tal como se vio en el gol del empate del equipo visitante, donde le ganaban las espaldas y Bajin Kadri anotó el 1-1 parcial por debajo de las piernas del arquero. Encima de todo, cuando habían hecho los méritos para llevarse la victoria en el complemento, un penal cobrado con el VAR a los 94 minutos le daba el triunfo al Odense en pies de Mats Frochiae. Con este resultado, el equipo rojiblanco cae al tercer lugar con 14 unidades y la próxima fecha decidirán al Copenhague el 2 de septiembre. Por la jornada 20 de la Liga Olsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña perdió como local por la mínima diferencia frente al Calma. El volante nacional fue titular luego de no jugar entre semana por la Europa League, pero lastimosamente en este encuentro salió lesionado a los 35 minutos y todo apunta a que sería nuevamente su lesión muscular, sumándose así a la larga lista de peruanos en el exterior que están lesionados en las últimas semanas, donde se encuentran Alexander Kalens, Renato Tapia, Gustavo Blanto, Marcos López y Miguel Araujo. Será motivo para que Juan Reynoso convoque a nuevos jugadores. Volviendo al partido, Peña no le estaba haciendo tan mal jugando desde la primera línea volantes, ganando en la mitad de duelos individuales proyectándose al ataque para habilitar a sus compañeros, lastimosamente no pudieron concretar su superioridad en el partido y con un autogol de Las Nilsen a los 92 minutos, el equipo visitante dio el batacazo y se robó los 3 puntos de la cancha del bicampeón sueco, por lo que ahora son quintos con 34 unidades y en su próximo partido deberán visitar al Bralanda de la tercera división del país escandinavo por la Copa de Suecia. Uno de los jugadores más infravalorados es José Bolívar, el lateral izquierdo de 22 años viene teniendo buenas actuaciones en el Sport Boys del Callao desde el año pasado, sin ser espectacular cumple con su función en esa banda izquierda, con el club rosado viene acumulando un gol y tres asistencias, siendo titular indiscutible desde el año pasado, pues bien, se pudo conocer que el futbolista formado en la Universidad San Martín de Porres podría salir del equipo chalaco el próximo año, la información la trae el periodista deportivo Diego Sotomayor. Estamos viendo los últimos partidos de José Bolívar en Sport Boys, este 2022 acaba contrato y si no se va a alianza con quien haya acuerdo, el fútbol de Estados Unidos sería su destino, a Juan Reynoso le gusta mucho y ayer lo observó en el Voice 2 a 1 ADT, ideal para su línea de 5. Como se sabe, José Bolívar integró la selección peruana sub-17 y la sub-20, por lo que ser convocado por el técnico Juan Máximo Reynoso a los amistosos de la selección peruana adulta le podría abrir las puertas al extranjero. Veremos entonces si esto se iría a concretar o si solo da el salto del Sport Boys a otro club que pelee cosas más importantes. Como se recuerda, el Melgar de equipa viene cumpliendo una buena campaña tanto en el torneo local, donde son los actuales campeones del torneo de apertura y punteros del clausuro, mientras que en la Copa Azulamericana están en las semifinales. Sin embargo, para cumplir con la seguida de partidos de la mejor manera, la organización de la Liga 1 le dio la facultad por reglamento de reprogramar sus partidos como el que tenía pendiente frente a Alianza Lima, que fue pasado al 14 de septiembre. Sin embargo, el club Characato pidió una nueva postergación de este encuentro para el 21 de septiembre. Sin embargo, este último no habría sido aceptado por el club Blanque Azul. Los motivos los informó el delegado victoriano Tito Ordóñez. La reprogramación del partido con Melgar fue estrictamente reglamentaria, porque las bases del torneo indican que, si un equipo está participando en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores y llega a los cuartos de final, tiene la posibilidad de reprogramar su partido, y así se hizo cuando Melgar lo solicitó. Las reprogramaciones tienen un gran riesgo, porque los clubes sabemos que después, los partidos se nos irán juntando y tendremos que afrontar los mismos con pocos días de descanso. Melgar tiene un plantel amplio y muy competitivo, por lo que, a nivel personal, le manifesté a la liga que después se les iba a complicar jugando partidos muy seguidos, pero nosotros cumplimos con las reglas, y eso está dentro de las bases del torneo. En años anteriores recuerdo a Sporting Cristal afrontando cuatro partidos en diez días, lo cual no terminó siendo idóneo. En este caso, el partido de una manera natural se podía realizar el miércoles 7 de septiembre o el miércoles 14, y así fuimos informados por la liga. En ese sentido, la fecha idónea terminaba siendo el miércoles 14, porque Melgar había clasificado a la semifinal de la Copa Sudamericana. Además, conociendo que la fecha FIFA le permite a la selección peruana convocar a jugadores para el partido amistoso del día 27 y 30 de septiembre, Alianza Lima considera que lo idóneo para un mejor espectáculo es que el partido se desarrolle con los planteles completos, adicionalmente porque es nuestro derecho de jugar con todo nuestro plantel, y el mismo derecho le asiste a Melgar. El Club Alianza Lima no acepta bajo ningún aspecto jugar el miércoles 21, y peor aún, disputar el partido sin los seleccionados en ambos clubes. Nosotros como Club Alianza Lima no hacemos especulaciones si un equipo puede tener más convocados que el otro, el único interés es que nuestro plantel esté completo para disputar un partido tan importante. Dicho todo esto, el equipo amistiano deberá jugar el próximo mes de septiembre cinco partidos, el siete de ese mes en Arequipa contra el Independiente del Valle por las semifinales sudamericanas, el once contra el Deportivo Municipal, el catorce con Alianza Lima Matute, el diecisiete contra el cienciano en Cusco, y el veinticuatro contra la Universidad César Vallejo. Veríamos si le alcanza la gasolina para mantener su racha de siete partidos sin conocer la derrota. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau.